Bien, y el básquet de Belgrano es noticia por estas horas debido a que su pivot campeón con la copa de bronce en la asociación benadense, que lo conseguido el año pasado, ya por estas horas estará viajando hacia la capital de la República Argentina, hacia la ciudad autónoma de Buenos Aires, básicamente a caballito, a donde está el verde, que ha tenido tanta historia a lo largo de nuestra historia basquetbolística argentina. El ferrocarril oeste será el club que lo ha captado y que de algún modo estará comenzando su experiencia nueva. Este chico de apenas 15 años y siendo el primero, el primer jugador que emigra de parte de nuestra localidad hacia un equipo de primera división. En este caso será para constituir la categoría sub-16, sub-18 también, como así también será tenido en cuenta para ir fogueándolo con la suplencia de primera división es lo que él mismo nos lo contó y que de algún modo, bueno, será a partir del día lunes estará comenzando su pretemporada allí. Lo cierto y lo concreto que Joaquín Mondi estará viajando hacia Ferro en estas horas y eso por supuesto es una noticia relevante para el básquet de Belgrano Juniors. Soy Joaquín Mondi, tengo 15 años, mido 2.6 ya, soy ex jugador de Belgrano Juniors de Aria y próximo jugador de Ferrocarril del Oeste. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Me alegro. ¿Estás ansioso? Sí, un poco. ¿Sí? Sí. Contame un poquito a ver qué, ¿a dónde vas? Voy, bueno, como se dice, a Ferro, que está en la Liga Nacional, y voy allá, me llamaron y dijeron, bueno, Joaquín, te queremos entre el 15 o el 17. Bueno, dijeron, Joaquín, mirá, la primera vez que te vimos por cámara, los videos que nos mandaban, pensamos que era un tronco abajo largo, me dijeron. ¿Así nomás te lo dijeron? Sí. Pero cuando tuvimos que jugar acá, no, era otra cosa diferente, muy diferente, dijeron. Y, bueno, estuve entrenando ya, entrené dos días, y después vinimos para acá. A la semana lo llamaron a mi hijo, que quería que ya empiece allá. Contame un poquito cómo se dio esto. Bueno, se dio un partido, jugamos acá contra Olimpia, el director técnico de Olimpia se contactó con Martín Meglia, que le dijo que le pasara el contrato de mi hijo todo, y se lo pasó. Bueno, este, el director técnico, se lo pasó a mi nombre, a mi edad, a Pichi Cerizola. Lo llama Ángel. Es un captador de jugadores, ¿no? Sí, un representante, que va a ser mi representante. Y le dice, mirá, Diego, tenemos varios clubes para Joaquín, pero creemos que Ferro lo quiere antes. Así que si no era Ferro, podría ser San Lorenzo, Boca, o cualquiera de los otros. Bien. ¿Y te gustó? Sí. Un estadio de aquello, ¿no? Sí, demasiado lindo. Y además con historia, ¿no? Sí. Te habrás puesto a subir y a ver videos también, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que te han dicho que vas a ir a integrar la categoría? Me dijeron que tenía aquí, bueno, para SU-16, que sería en este año, SU-19, y si se puede para el banco de primeras ya empezaba. ¿Banco de primeras te dijeron? Sí. ¿Y vos qué? ¿Estás dispuesto? Sí. ¿Sí? Y ahora si yo te pregunto, porque costó convencerte, básicamente Landy, de traerte a jugar a Belgrano, cuando vos tenías 10, 11, 9 o 10 me parece. ¿Es así? Contame un poquito cómo fue eso. Bueno, yo había empezado en la escuela, había empezado ya a finales de quinto grado, y el Landy, el profe Landy, me dijo, Joaquín, preguntá a tu mamá si te puede traer a Vázquez, me decía. O sea, tenías una altura, ¿no? Sí. Ya era sobresaliente. Me decía, preguntá a tu mamá si te puede traer a las 6 a Belgrano Vázquez. Yo preguntaba, ¿viste? Como vivíamos en el campo, no podía venir. Ya después, cuando estaba en sexto, creo que, no, todavía no había empezado en sexto. Terminé la primaria, y recién en primer año empecé Vázquez. En primer año. Sí. Claro. Con 12, ¿no? Tenías 12. Sí, 13 ya. 13 ya habías cumplido. ¿Y te gustó de una? Sí. ¿Te lamentaste que no empezara antes o, digamos, bueno, ya está? Nah, ya hubo empezado. Me interesó, si no, hubiera hecho otra cosa. ¿Qué otra cosa te gustaba, si no era Vázquez? Sí, o fútbol, o tenis. Ajá. Pero acá acabiste justo, ¿no? Bueno, y también tenés a tu hermano, al Martín, que está siguiendo tus pasos, digamos, va atrás. No sé si entre ustedes compiten, a ver quién hace más doble o triple cuando practican solo, porque me parece que andaba un aro por ahí dando vueltas. Pero, bueno, ¿cómo era ahí la relación, eh? Sí, cuando jugamos en casa, ¿no? Sí, competimos. Sí. Pero después no, nos llevamos para que uno o el otro haga más puntos, ¿no? Ajá. Bien. ¿Y qué te dejó estos cuatro años que estuviste en la... Bueno, el año pasado, el anteaño pasado no se fue a hacer nada, el 2020, que fue bastante duro, me imagino, para todos ustedes, ¿no? Bueno, la enseñanza, lo más importante, porque arranqué no sabiendo nada y sigo aprendiendo. Incluso con los de primera, que también te dieron una mano este último año, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo viste al básquet de granos, tus compañeros? Bueno, se dio también la frutilla, ¿no? Que ganaron la Copa de Bronce el año pasado, la primera copa en la Benadense. Sí, me parece que eso también inspiró un poco más, ¿no? Sí, sí. A los compañeros también. Y qué puedo decir. Nada. Te abrió las puertas, ¿no? Sí. Mirá cómo es la vida, ¿no? Sí. Te abrió las puertas, ni más ni menos, por ahí tengo un club con mucha historia. Martín, ¿a qué aspirarías? Si es que a esta edad se te puede decir eso, pero por ahí en tu cabecita dice algo. Y llegaba a la selección y si se puede, más afuera. ¿Te gustaría? En otro país, sí. Y si te pregunto de Belgrano, ahora de tus compañeros, ¿había alguno con el que te entendías mejor? Sí. A ver, contá un poquito de eso, a ver cómo estás viendo el último año, básicamente. Lo vi bien. Medio complicado por esto, por lo de la pandemia, ¿no? Pero con los partidos fuimos bastante bien, como para ganar la Copa de Bronce. Con el que más llevara, teníamos mucha química en la cancha, era con Danielito Echeverría. Que no va a estar este año. Sí. Bueno, a lo mejor se ven en Buenos Aires, porque se fue a Buenos Aires a vivir ahora. Sí. Con Danielito. Y básicamente, ¿el tiro qué es lo que vos preferís? ¿Estar ahí como pivote o qué te gusta? Yo soy pivote, ¿no? Sí. Pero ahora me estoy practicando, ¿no? Para empezar a tirar a triple también. Ajá. No sé si te querías dejar, hay que agradecer al papi, a la mami también, un poco, ¿eh? Sí. A la familia, que también lo apoyás. A mi viejo, que hizo mucho, bastante. Que no te pudo ver el último día, lo vio por televisión. Sí. ¿Y? Nada. ¿Nada? Bueno, ¿algún saludito a alguien? Nada. ¿Nada? Bueno. Bueno, mucha suerte. Joaquín. Y bueno, esperemos que Martín nos aguante un tiempo, ¿no? Sí. Me parece que también va a seguir tus pasos, ¿no? Sí. ¿Te gustaría? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Son muy compañeros? Sí. Demasiado. Demasiado. Bueno. Bueno, que extrañes poco y que andes, que marche, ¿eh? Sí. Así después, por ahí hacemos un intercambio, se vienen a jugar a Begrano un día. Bueno. ¿Eh? Sí. ¿Con ferro? ¿Por qué no? Bueno, suerte, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias. Gracias por ver el video.